Poquitito a poco, quiero volverte a amar Poquitito a poco, yo quiero besar Yo quiero saber, que tiene tu cuerpo Que tiene en tus labios, que tiemblo cuando los beso Como tiene las redes, el tigre cuando está preso Como tiene las redes, el tigre cuando está preso Poquitito a poco, quiero volverte a amar Poquitito a poco, yo quiero besar Yo quiero saber, que tiene tu cuerpo Que tiene en tus labios, que tiemblo cuando los beso Como tiene las redes, el tigre cuando está preso Como tiene las redes, el tigre cuando está preso Tu adiós, me hace mucho mal Que tiembla mi voz, cuando te recuerdo Los años, ni la distancia, pudieron borrar El amor que siento, es la nostalgia De mi guitarra, que tiembla de dolor Porque sufre de amor Porque necesita, tus besos y caricias Que tiembla de dolor, que tiembla de dolor Que tiene en tus labios, que tiemblo cuando los beso Yo quiero besar, yo quiero saber Que tiembla de dolor, que tiembla de dolor Como tiene las redes, el tigre cuando está preso Que tiembla de dolor, que tiembla de dolor Evidentemente tú Que tiembla de dolor, que tiembla de dolor De resolver, conla de dolor, conla de dolor